Victoria de Aljamín Sterling frente a Henry Cejudo, Belal Muhammad hizo lo propio frente a Gilbert Vance y vamos a analizar qué implicaciones tiene esto para sus divisiones. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Colmenero, en este caso vamos a analizar lo que ha sido el estelarico estelar del UFC 288. Aljo, Aljamín Sterling sigue siendo un campeón sólido, se impone por decisión, eso sí, dividida a Henry Cejudo. Yo estaba hablando con ciertos aficionados que me trasladan que pudieron llegar a ver a Henry Cejudo imponerse, yo no lo vi así, creo que fue muy sólido el campeón y que tenemos, de hecho, y lo he comentado también en Fight Talkers, campeón para rato. Había ciertas incógnitas como los tres años de inactividad del peleador de orígenes mexicanos, aunque nació en Estados Unidos, de Henry Cejudo, el triple champ, ya sabemos, campeón del peso gallo, fue campeón también del peso mosca y campeón olímpico. Henry Cejudo trató de sacar una estrategia bastante previsible, que era, bueno, tratar de golpear, buscar en algún momento los low kick y hacerse fuerte en la lucha, pero, y yo lo dije en la previa del club de Eurosport, el tamaño, el alcance, la fuerza y, ojo, el alto nivel de wrestling con el que contaba Aljo, podía ser suficiente, como así fue finalmente, para imponerse a Henry Cejudo. Esta victoria, más allá de pararnos a analizar detalle por detalle lo que fue el combate, creo que tiene implicaciones especialmente para Henry Cejudo y son negativas. El triple champ había vuelto para directamente tener grandes nombres, grandes combates, la UFC le había dado lo que él pedía, que era competir directamente por el cinturón de la categoría. Pero ahora llega esta derrota y como ya ha trasladado Dana White, que sonó mal y es el siguiente en la lista, ahora Henry Cejudo no puede tener una revancha inmediata por el cinturón. Por lo tanto, suena un nuevo nombre y es que Brandon Moreno da un paso adelante y le dice a Henry Cejudo, oye, tenemos todavía trabajo pendiente, tenemos cuentas que arreglar porque, para el que no lo sepa, tienen un pique desde que era coach del TUF, Henry Cejudo, y no eligió a Brandon Moreno, desde entonces le guarda rencor, tienen ciertas rencillas y le dice a Brandon Moreno, espera que termine yo mi trabajo frente a Alexandre Pantoja próximamente, cuando intente o trate de defender su cinturón del peso mosca frente a Pantoja, no tengo ningún problema en subir a las 135 libras, es decir, al peso gallo, y cerrar nuestras cuentas pendientes. Es un gran nombre para Henry Cejudo, a mí me parece un peleón, creo que tiene el ester y tolin, tiene la narrativa ya hecha, por lo tanto, a nivel deportivo también puede ser muy interesante. Os pregunto ahora, ¿quién creéis que se llevaría ese combate? Es hipotético, porque Henry Cejudo ahora está luchando contra sus propios demonios diciendo, a ver, yo he vuelto para grandes peleas, solo para cinturón, y ahora, de repente, me llevo esta derrota, ¿y qué hago yo con mi vida? Porque él tenía pensado llegar a subir al peso pluma, donde se encuentra cómodo con el recorte de peso y enfrentarse a Volkanovski, en caso de que defienda su cinturón, contra Jair Rodríguez, por lo tanto, ahora se queda en un limbo, se queda en tierra de nadie, tiene que recapacitar Henry Cejudo. Yo creo que está clara, la narrativa nos empuja a que la pelea debe ser Brandon Moreno contra Henry Cejudo, pero para que este combate no se caiga en cuanto a hype y expectación, el peleador de Tijuana, Brandon Moreno, primero debe defender su cinturón con éxito contra Alexandre Pantoja. Así quedan las tornas, está claro, Aljamín Sterling tendrá que defender en principio su cinturón, en agosto, en Boston, en el UFC 292, frente a Son O'Malley. Una pelea que, aunque ya sabemos que Son O'Malley tiene muy buenas herramientas arriba, tiene una capacidad de golpeo, de striking tremenda, también os digo que tiene menos recursos que Aljamín Sterling, y creo que es una pelea que por eso va a aceptar rápidamente, fácil, entre comillas, sabiendo que también puede perder en esos intercambios, donde ya hemos visto que no le importa ir a Aljamín Sterling, pero creo que por la cantidad de recursos que tiene, la puede llegar él mismo a considerar fácil contra Son O'Malley. La lucha que ha demostrado Aljamín Sterling es brutal, es de élite, es de primera, y encima ha progresado muchísimo, tiene muy buenos scramble, pero también tiene muy buenas combinaciones, muy buenas manos, buenos pateos, lo tiene todo, en el suelo se desenvuelve muy bien, como una aguililla, muy eléctrico, como una anguila, quería decir, muy eléctrico, este Aljamín Sterling, por lo tanto, es un combate que seguro se cerrará, y que las implicaciones suponen o nos dicen que continuará extendiendo, bajo mi punto de vista siempre claro, su récord Sterling, Aljo. De otro lado, como decíamos, ¿qué pasa con Henry Cejudo? Bueno, pues Henry Cejudo debería de aceptar el combate frente a Brandon Moreno, y creo que sin fecha todavía, porque pueden pasar muchas cosas, como que haya una lesión, por ejemplo, de Brandon Moreno en ese combate contra Alexandre Pantoja, Dios no lo quiera, pero creo que es un combate que tiene todo el contexto, todo el escenario, todo lo que le gusta a la UFC, para que se termine por dar. Pasamos al combate coestelar. Se impone Belal Muhammad a las cartulinas, con su ritmo, con su estilo, con su poca vistosidad, pero mucha técnica e inteligencia, a Gilbert Banz, un Gilbert Banz que en cuatro meses y medio iba a pelear, o ha peleado, de hecho, en tres ocasiones, venía de imponerse muy bien en enero, muy rápido, pero de una pelea larga contra Jorge Masvidal, y ahora llega otro nuevo recorte de peso, campamento súper corto, de apenas un mes, para Belal Muhammad era demasiado arriesgado, aunque en el horizonte hubiera un title shot, que se merece ahora todas luces Belal Muhammad, aunque estuviera esa oportunidad, creo que ha sido poco inteligente, y lo suele ser, pero en este caso no lo ha sido, Gilbert Banz aceptando este combate, porque le pasó factura, en ritmo, en cardio, un poco en todo, ¿no? Aunque también hay que tener en cuenta que se lesiona de un brazo, pero no es excusa, se lesiona dentro del combate, por lo tanto, eso te lo mina también el escenario, el juego, la actividad, no la acción, por lo tanto, como digo, grandísima victoria de Belal Muhammad, cuya implicación debe ser que se merezca ya, por fin, esa pelea por el título, creo que son 13 victorias en los últimos 15 combates, contra peleadores fuertes, después de noquear en dos asaltos a Sombrady, ahora de imponerse a Gilbert Banz, han pasado por sus garras peleadores muy duros, y además también cuenta con narrativa, que siempre, este término deberéis utilizarlo mucho, porque es básico para poder tener un desempeño potente en UFC, y es que ya peleó y se quedó en un no contest el combate contra Leon Edwards, que en este caso tendrá que defender a priori, el cinturón, aunque todavía no es oficial, contra Colby Covington, y si sale victorioso, su pelea contra Belal Muhammad, tendría sentido por esa revancha de un combate que nunca terminó de ninguno de los dos lados, así que creo que todos los escenarios nos llevan a que eso puedan ser los combates, pero el único que puede ahogar la fiesta, y tiene muchas posibilidades, es Colby Covington, con un estilo de lucha muy bueno, muy diferente además al de Kamaru Usman, pero que creo que puede ser muy efectivo frente a un striker evolucionado, eso sí, como Leon Edwards, así que habrá que esperar cómo se van dando todos los combates, y por dar una nota última, Igrán Maliskerov, hay que destacarlo, ya lo dije en la previa en el club, en Eurosport, es un peleador muy duro, que solo ha perdido en su carrera frente a Hans Achi Maef, que viene a hacer grandes cosas, que en el Dina White Contender Series hizo lo que hay que hacer, que es ganar, terminar el combate y sorprender, dar una actuación, una performance vistosa, lo hace también en este cartelerón, en este UFC 288, y ahora los ojos sí que se empiezan a fijar en él, le queda mucho recorrido, pero en el peso medio puede dar muchísima guerra este Igrán Aliskerov. Dejarme en comentarios qué os ha parecido el evento, a priori tampoco era tan bueno, digamos, para ser un numerado, pero a mí me ha parecido entretenido, y sobre todo muy interesante a nivel técnico y de implicaciones. Chicos, espero vuestro comentario, dejadme un like, suscribíos al canal, partid con vuestros amigos, si hace falta, con vuestros enemigos. Hasta pronto.